Bienvenidos a todos, que dicha poder estar juntos reunidos para la gran aventura de este evento de Colombia 4.0. Muy emocionado poder estar en uno de mis eventos favoritos de todo el año, Colombia 4.0. Tuvimos que enfrentar muchos retos y desde hace meses empezamos a planear este evento en medio de una coyuntura compleja, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. RTBC se ha sumado a este gran proyecto de Colombia 4.0 en su versión virtual, como el operador de todo el evento. Colombia 4.0 es el evento de contenidos digitales y de industria TI más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Hemos tenido apoyo de la industria, de la academia, de la gente, recogiendo todas esas recomendaciones, observaciones para tener, por supuesto, mejores panelistas, mejores ponentes, mejores talleres cada año. Tres días de programación con más de 10 ejes temáticos, más de 200 conferencistas nacionales e internacionales, tenemos 21 talleres, una muestra comercial de más de 72 empresas y, por supuesto, un espacio de rueda de negocios para poder conectarse con las diferentes compañías, con los emprendedores, con todos estos jóvenes, todos los que están en esta industria creativa y de TI. Además, hicimos de Colombia 4.0 un evento inclusivo, porque además de contar con lenguaje de señas, también tuvimos una traducción en doble vía, de español a inglés y de inglés a español. Se construyó toda una carpa para albergar toda la producción. En este momento, aquí, en las instalaciones de RTBC, tenemos 11 tracks, 11 máster de producción. Y entre los tracks que tenemos, seguramente todos van a poder encontrar algo para sus áreas de expertise o para explorar y conocer, mejor dicho, para todos los gustos. En verdad, nos sentimos muy orgullosos de habernos salido con el Meetit, de que nos hubiesen escogido para desarrollar este gran evento.